¡Suscríbete al canal! No recuerdo, pero lo vi y me encantó, me llamó muchísimo la atención. Es un juego de estrategia y de construcción de ciudades, con toques roguelite también, sobre el lomo de un dinosaurio gigantesco. La historia o el lore del juego gira en que el mundo se ha visto corrompido o contaminado o algo así y la población se ha visto recluida sobre el lomo de una bestia gigante intentando sobrevivir sobre ella. ¿Vale? Tienes que gestionar tus recursos, gestionar tu civilización, avanzar, progresar. Creo que también puedes luchar contra otras civilizaciones que están en el mismo sitio que tú. Entonces, es interesante, ¿vale? Han puesto una demo por el Steam Next Fest y me está aturdiendo la música. Espera, vamos a bajarle y luego la volvemos a subir. Lo han puesto en el Steam Next Fest, que es este evento que se está celebrando actualmente en Steam, del 21 al 28 de febrero, en el que podéis probar cientos de demos de videojuegos indies. Y vamos a probarlo, ¿vale? Os recuerdo además que tenéis en la descripción, pues, el juego y la promo de Raid Shadow Legends, ¿vale? Si os descargáis el juego en móvil, PC o tablet, con link que está ahí, creándose una cuenta nueva y pasando el tutorial, podéis entrar en el sorteo de 50 pavos. Así de fácil, ¿vale? Simplemente con descargadores del juego, con una cuenta nueva, podéis hacerlo con varias cuentas, ¿vale? Y entonces tendréis más posibilidades de ganar. Cuantas más cuentas lo hagas y demás, ¿vale? Cuenta nueva, te pasas el tutorial, pim pam, puedes ganar 50 pavetes. Es la primera promo que traigo a este canal, pronto subiré un vídeo hablando de ella, que no lo he hecho todavía, y tengo que hacer también un stream, por si queréis venir y jugar conmigo. Así que dadle un poquito de cariño, ¿vale? Es la primera promo que hago para este canal, a ver si salen algunas más y, bueno, las cosas van mejorando poco a poco en OnlyIndies. Poquito a poco, ¿vale? Así que nada, quiero probar este juego, le tengo mucho, mucha, mucha curiosidad desde el día que lo vi, ¿vale? Eh, New Save, pues Jerry mismo, ¿qué más? Esporas tóxicas. Perdón. En fin. Tutorial. Oh, va a ser mucho leer, ¿no? Venga. Voy a decir que sí, voy a pasar las cosas un poquito... Ágiles, ¿no? Porque si nos ponemos a leer todo en inglés, va a ser bastante complicado. Como veis, estamos a lomos... De una criatura... Gigante, tío. Podemos reducir la vista. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! No homebrawler, vale, no tenemos nada de... no tenemos ninguna trompa, ¿no? Trompeta, no sé cómo decirlo, tío. ¿Cuerno? No hay doctor, no sé qué, ok. Vale, ¿cuál es nuestro primer movimiento? Entiendo que estos son nuestros... Nuestras tropas. A ver, ¿qué queréis? Housing. Construir. ¿Esto qué es? Worker post, vale. No sé qué de trabajadores, ¿vale? Puesto de trabajadores. Vale, no tengo que seleccionarles. Ellos mismos se encargan... Vale. Civilización. Recursos. Pozo de aire. Granja. Bueno, yo creo que una granja será bastante óptima, ¿no? ¿Puedo mover el mapa aquí? Bien. Vista de criatura o de dinosaurio. Village. Esto es el mapa. Vale, ok. Bien, 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 bien. Tenemos una casita. Que lo que hace es aumentar la población, supongo, ¿no? Recursos. Recursos. Carpintería. Hay que talar, ¿no? La granja. Recursos, mira. Piedras. Esto... Supongo que esto es una cantera, ¿no? Esto por aquí. ¿Dónde veo mis recursos? Ah, los veo aquí arriba. Vale. Estos van talando. Ok. Abre el libro de notas del anciano. Aquí. ¿No? ¿Es esto? ¿Cuál es? Vale. Controles básicos. Pausar. Entrar en modo ombu y en modo mundo. Ombu, seame la criatura. Esto es modo mundo. Vale, listo. Completado. Tener ocho tiendas. O sea, tengo que construir ocho casas. Ah, tienda. Es esto. Ah, esto es para gestionar los trabajadores. Haciéndoles que se especialicen en transport... En transport... Transportistas, perdón. Eh... Cosechadores o constructores. Vale, pues... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Qué me pide? No hay suficientes recursos. Claro, no hay suficiente madera. Es que no habéis construido esto tampoco. Ah, es que no hay madera para construirlo. Y esto tampoco. ¿Y cómo hago ahora? Ah, mira, están talando ya. ¿Puedo acelerar el mundo? ¿Puedo acelerarlo? Ah, van cogiendo la madera poco a poco. Pero, chico, trabaja, ¿no? Están parados, no hacen nada, pero porque es de noche, quizá. Vida de ombuds, cien por cien. A ver. Ad worker. Voy a poner trabajadores aquí, a ver qué pasa. Vale, me gustaría entender por qué mis trabajadores no quieren trabajar. ¿Qué es esto? Vale. Click and drag, the harvest, no sé qué. Vale, la he liado un poco, quizá. Están comiendo. Pero no entiendo por qué no trabajan, tío. ¿Esto qué es? Prioridad. Herramientas. Chicos, prioridad aquí. ¿Me podéis construir esto, por favor? Trase. Mountains. Vale. ¿Lo reinicio? Es que estoy por reiniciarlo porque se me han quedado gilipollados. Esperaos. A ver. New game. Vamos a reiniciarlo, ¿vale? Que me he gastado todos los recursos construyendo mil cosas. No me he enterado. Venga, sí. Ha cambiado todo, ¿no? Vale. Mover la cámara, pausar, la vista de Ombu, la vista del mundo. Ok. Vale, ocho tiendas. Eso es lo primero que hay que construir. Tiendas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya no tengo recursos. Mejora la productividad de los habitantes y ofrece, vale, visión de protección al aire venenoso. Esto me pide quince. Ah, vale. Si te quedas sin recursos, usa la herramienta. Joder, es que soy gilipollas, ¿no? Les mando a cortar madera, tío. Es que soy bastante tonto, ¿no? Claro, si te quedas sin recursos, les mandas a cortar árboles. ¿Ves? Ahora van a cortar. Vale. Joder, no lo había... Eso me pasa por no leer. ¿Sabéis? Eso pasa por no leer. Seis. Siete. Y ocho. Eh, ¿y los recursos? ¿Qué pasa? Venga, chicos. Rápido, rápido. Vida, 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 vida. Slow. Aquí. Taca, 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 taca. ¿Cuánto te ha dado en cortar? Mira, ahí tiene maderita. Casi está terminado esto, ¿eh? A ver. Madera. Lo llevan para allá. Ya construyen esto. Bien. ¿Esto qué es? Agua, piedra. Vale. Hay que construir esas tiendas, ¿eh? Carpinteros. Haces tablones de madera. Esto es para hacer tablones. Vale, construid esto, por favor. Venga, construid, construid. Aquí falta uno de madera, ¿eh? Vale, pues cogemos esto. Y vamos a recoger todo esto, ¿no? Ya que estamos. La madera que falta. Para que me vean qué hacer lo siguiente. Qué bonito la criatura, ¿eh? Me parece fascinante poder ver esto. Vale. Aquí hay madera. ¿Podéis construir esto, por favor? ¿Podéis terminarlo? Detalles de la comida. Total, más uno. Voy ganando más comida de la que pierdo. Vale, eso está listo, ¿eh? Bien. Completado. Tu gente necesita comida. Una forma rápida de conseguirla es cosechando las berries. Eh, cuidado. Crecen muy lentamente. Haz una pila de 60 berries. 60, 56 de 60. Vale. Entonces, lo que tengo que hacer es... Joder, pero aquí hay berries. Un montón. Recolectar todo esto, ¿no? Vale, completado. Vale, tener al menos una granja. Asignar plots a tu granja. Fijar el número de trabajadores en tu granja a 3. Tener al menos un herbalista. O sea, ahora necesito entonces una granja. Farm. Aquí, al lado de las berries, ¿no? Lo que no hay madera, tío. Pero tengo que estar constantemente diciéndoles qué tienen que hacer. ¿De verdad? Ay, mira, pueden pillar de aquí, ¿no? Mejor. No, no puedo. Vale, coged toda esta madera. Y levantad de una granja, por favor. ¡Eh! ¡Qué susto, coño! ¡Se ha despertado! Ombud Hanger. 4%. Ah, que el dinosaurio también necesita comer. Ah, puedes llegar a diferentes lugares. Mira, los está desplazando. Pero yo no puedo influir en donde va el dinosaurio, ¿no? Bueno, ¿queréis terminar de...? Venga, trabajad, coño. Yo no puedo influir en donde va el dinosaurio. Ombud descansa, ombud camina. Eh, tengo 4 tablones. Ah, que me estáis destruyendo los tablones, los maderos para ser tablones, desgraciados. ¿Cómo puedo frenar esta producción? Hijo de... Bueno, no importa. Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Ya tengo la granja. Asignar un plot. ¿Qué es un plot? Plot. Es que no sé qué es un plot. Tres trabajadores. Vale. Y tener un herbalista. ¿Cómo hago yo un herbalista de esos? Herbalista. Vale, hazlo aquí. No sé para qué valdrá. Mira, es que toda la madera se la está llevando a la carpintería, tío. Mira toda la piedra que hay allí. Vale, pues... Chicos. Venga, haz de forestar. Qué guapo, ¿no? Míralo. Qué chulo cómo se mueve. Y la gente aquí arriba. Te enfrentarás a más dinosaurios y cosas así. ¿Puedo parar la construcción? Vale. Claro, es que, por favor, dejad de llevarle troncos a esto. Todos los troncos se los llevan... Todos los troncos los metéis aquí. Es que os voy a coger... Vamos, os voy a arrancar la cabeza. Los árboles vuelven a crecer, imagino, ¿no? Wow, mira toda la madera que tengo ahora. Vale, podéis construir esto. Vale. 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 Ah, falta piedra. Vale, soy imbécil. Lo que le falta es piedra. Granja. ¿Los árboles vuelven a crecer? Me gustaría saberlo, la verdad. Wow, qué guapo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Eh, qué es esto? Nómadas. Un grupo de nómadas buscando un nuevo hogar. Vale, ya tenemos esto. Tener un pozo de aire. Un tanque de agua. Vale. De esto... ¿Y qué es lo otro? Water tank. Voy a ponerlo aquí, al lado de la granja. No sé para qué valen. Plantar crops requiere agua. Construir un pozo y un tanque de agua para almacenaje. Ah, vale. El air well, me imagino que es el agua de lluvia, ¿no? Recoge el agua de lluvia. Y esa agua de lluvia la almacenamos en el tanque de agua. ¿Puede ser? ¿Han vuelto a crecer los árboles o es idea mía? Madera. Venga, chicos. Lo que no entiendo es por qué se quedan estos recursos aquí. Deberían llevarlos a un... Material... Aquí está. Esto es lo que yo decía, ¿no? Who picked a group of nomads who joined... Bueno, ¿qué ha pasado? Has recogido un grupo de nómadas que se han unido a tu pueblo. Population level up. Your village needs have increased. Las necesidades de tu población se han incrementado. Míralo en la barra de arriba. ¿Aquí quizá? Tengo gente desempleada, pero... Pero... Un montón, ¿eh? Me da construidme eso, anda. Para tener... Estaría bien tener aquí los materiales, ¿sabes? ¿Qué capacidad tiene esto? Claro, es que ahora pueden reunir los materiales ahí. En lugar de tenerlos tirados, ¿no? Mira, ahora van a traer todos los materiales aquí. ¡Bien! Eso es, tío. ¿Qué le pasa a este? Ah, se está quedando dormido, ¿no? Bien, ahora traen los materiales aquí. Mira, mira, traen todo para acá. Y los árboles creo que han vuelto a crecer. Creo. Vale, ¿ahora qué? Tener un research building. Vale. No sé para qué sirve, pero voy a construirlo aquí. Ah, voy a construirlo por aquí. Seleccionar... Vale, desarrollar la cocina. Mucho más cómodo que tengan aquí los recursos, ¿eh? Mucho más cómodo. Vale. Papá del mundo. Y yo como... No puedo seleccionar a dónde va el dinosaurio, ¿no? Este tío toma el camino que le da la gana. Vale. Seleccionar tu siguiente mejor a la cocina. Haces berries. Ah, mira. Hace berries. Beats, no sé lo que es. Y procesa la sangre de Ombu en comida. A verlo. Hostia, mira todo lo que se puede hacer. Vale, kitchen. Ya está, ¿no? Bueno, quita, coño. Vale. Agua... ¿Esto qué hacía? Ah, vale. Esto convierte el aire... La humedad en agua, supongo. Cortador de piedra y cocina. Vale. Está un cáter. Por aquí, ¿no? Mimamente. Y lo otro es la cocina, que tiene que desarrollarse todavía. Lo que es lo de la... El hambre de Ombu. Y esto es el sueño, ¿no? Cuando llega a 100, supongo que el dinosaurio se duerme. Pero la comida... Yo le puedo dar de comer al dinosaurio, de alguna forma. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, nivel de veneno. 0%. Vale, esto. Vamos a poner dos empleados. Convierten la piedra en losas. Vale. Trabajad, chavales. Trabajad, por favor. Pero por lo que veo, la madera no vuelve a crecer, tío. Eso es un problema, ¿no? ¿Esto sí está creciendo, creo, eh? ¿Esto es un árbol? Vale, pues no lo cortes. Este no. Convierten la piedra en losas. La cocina. Cuando esté lista. Eh, me está gustando. Yo no soy muy fan de los juegos de... De gestión de recursos, ¿sabes? De estrategia y construcción de ciudades. Y a los Age of Empires, por ejemplo, soy... No se me dan bien. Pero eso está muy bonito, ¿eh? Me flipa lo del mundo. Y que el dinosaurio va por ahí a su bola. Y te vas encontrando eventos. ¿Habrá también guerras? ¿Te encontrará gente... Gente mala? Es que yo imagino que te encontrará gente mala, ¿no? También. No, aquí voy a poner a uno solo. Lo hacen más lento, pero... Puedo utilizar las rocas. ¿Cómo puedo yo? Can be mine for stone... Vayan adjacent quarry. Me hace falta un quarry. Bueno, tío. ¿Se va a terminar esto o qué? ¿La cocina esta o qué? Esto es un almacén. Guarda diferentes materiales. 150 de cada uno. Mira, doctor de ombu. Deep quarry, glass no sé qué. Extractor de sangre. Le coge sangre a ombu para hacer comida. Fuerte, ¿no? Vale, ¿puede terminar esto, por favor? ¿Cuánto antes? Sawmelt. ¿Esto qué es? Es mal mushroom. Mira, ha crecido un poquito. Tarda mucho en crecer. O sea, los recursos se regeneran, pero tardan. Bien. Vale, ya decidiré. Ya puedo construir la cocina. ¿Dónde está? Kitchen. Para, por aquí. Me está bajando mucho la comida, ¿eh? Muchísimo. Menos 21. Cada 24 horas. Hostias. Es que no estoy recolectando comida, tío. Vale. ¡Eh! Se está durmiendo, ¿no? Ah, se ha echado. Acaba de bostezar. ¡Qué lindo, tío! ¡Qué lindo! Vale, pero ¿cómo le alimento, tío? Mira, convertimos los bits en sopa de bit. Vale. ¿Qué quieres ahora? Worker post y carries. ¿Eso qué es? Berry gatherer. Anda, mira. Recolecta los berries de los berries cercanos. Hostia, igual no tenía que haberlo hecho, ¿no? Igual no tenía que haberlo gastado. Los berries que estaban por ahí. Porque imagino que los cosecha. Voy a ponerlo por aquí. ¿Y qué es lo otro? Worker post y carriers. Worker post. Venga, construir, gente. Y aquí vamos a seleccionar... Extractor de sangre, ¿no? Necesito comida cuanto antes. Este tío no está cocinando. No está haciendo nada, el pobre. Normal también. Venga, trabajad, trabajad. ¿Qué falta aquí? Madera. Se queda mirando. Ah, porque ya los otros tienen la opción, ¿no? Vale. Piedra. Listo. Y aquí abajo igual, ¿no? Esto está construido ya. Y estos cosechan los berries que están cerca. Voy a poner un trabajador más. ¿Pero desaparecen los berries o simplemente los colectan y se queda el árbol? A ver. Dos. Tener dos carriers. Vale, pero ¿qué son...? ¿Qué son carriers? Ay, no sé qué he hecho. Tengo que desarrollar la... La esta del doctor. Bueno, puse a desarrollar lo otro, ¿sabes? Pero mientras tanto, las tropas no hacen... O sea, la gente no hace nada mientras tanto. Llevan la piedra y la madera aquí para transformarla y te vas quedando sin esos recursos. Van construyendo maderos y losas. Pero más allá de eso no hacen nada, ¿sabes? Bueno, mira, voy a ir consiguiendo comida ahí. La comida es estable ya, ¿no? Menos uno cada día. O sea, en comida y tal estoy bien. El dinosaurio está ahí. En el mundo que hay. Las minas estas no sé para qué valen. Ah, puedes enviar expediciones a pillar recursos, ¿sabes? Con los scavengers esos. Y esto... Asentamientos. Dice, algunos habitantes se unirán a ti y depende de la felicidad de tu población, ¿no? Vale, pues... Habrá que cosechar cosas, tío. Trabajad un poquito, ¿sabes? Aquí uno... Voy a poner un herbalista solamente. Granja... Porque los granjeros no hacen nada. Ah, no tiene espacio para plantar. No tienen espacio para plantar. Pues de construir. Y vamos a construirla en otra parte. Es que yo también soy gilipollas. Aquí. ¿Y esto qué es? No plot. ¿Cómo seleccionaba el plot? Ah, terreno, ¿no? Un terreno para cultivar. Utilizan el agua para plantar. Ah, vale, 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 vale. Claro, ya sea, tengo una granja y no produjo comida. ¿Qué está pasando? Falta piedra. Me va, construidme esto rápido. ¿Esa señora quién es? Village Doctor. ¿Quién es esta señora? Filida. ¿Moviendose a dónde? Ah, a recoger aquí. Me falta piedra, ¿eh? ¡Vente! Vale, y me traen. Un poquito más. ¿Piedra, gente? Ahí vienen. Bien, 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 bien. Mira. Las plantitas, las hierbas. Eso es para curar a la gente, ¿no? Se ha despertado un bug. Vale, ahora puedo añadir plot. Igual es mucho, igual me he calentado. Creo que me he calentado y no hay suficiente agua, puede ser. La hierba tarda en crecer. Mira, esta está a punto de crecer, ¿eh? Bueno, vais a plantaros. Ahí viene el agua. Vale, ahí vienen con el agua. A ver. Y empiezan a arar la tierra y cultivar y demás, ¿no? Esto está para cosechar ya. Mira. ¡Qué guapo! Hierba. Ya están plantando. Beat. Ah, y el beat lo transformas aquí en sopa. ¡Eh! Extractor de sangre. Vale. Vamos a poner extractor de sangre aquí. No puedo. Extrae sangre del corazón de Ombu. Con cada latido. Este proceso reduce ligeramente la vida de Ombu. Y confía en ti. I'm trusting you. Pero me da cosita hacer eso, ¿no? Ay, me da cosita robarle la vida. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo se va recuperando él? Vamos a probarlo. Pero me da como cosilla, tío. Vale, ya creo que tengo una... Tengo una... ¿Una ciudad sostenible? Estoy consumiendo demasiado de esto. Bueno, cuando empiecen a cosechar esto, yo creo que ya... Y con esto, creo que tendré suficiente comida, ¿verdad? Es que no sé cuán sostenible sea mi... Mi comunidad, ¿sabes? Vale. Producción. Sangre de Ombu. ¿Y qué pasa? ¿Llega un punto en el que tengo que parar? ¿Se puede procesar en inyecciones para Ombu o comida para los ciudadanos? Mira la vida. 12 de 20. A ver, tengo ya... Village Doctor. Vale. Voy a ponerlo aquí. Hornblower. Ah, dice... Úsalo para asignar órdenes a Ombu. Que él puede seguir o no. Te permite hacer clic en las encrucijadas del mapa para decidir a dónde ir. Ah, y con eso puedo darle órdenes aquí. ¿Sabes? Puedes decirle, ve por acá o voy por acá. Necesito comida. Rápido. Esto no crece, coño. Tarda un huevo en crecer. Y le sigue bajando la vida a Ombu, eh. Muchísimo. Pero esto ya no va a generar más, ¿no? Esto tiene 20... Ah, no. ¿A dónde lo está llevando? Ah, vale. Almacenarlo aquí. Uh, le estoy robando la vida al pobre animal, tío. Scavenger. Estos eran los que pueden... Explorar, ¿no? Hornblower. Vale. Tenía que haber seleccionado al otro. Tenía que haber seleccionado el scavenger. ¿Dónde está? Ah, tengo que hacer este y luego este. Vale. Bueno, pero ¿sabes lo que te digo? Que lo dejamos por aquí, ¿vale? Creo que he visto suficiente. Muy bonito. Una premisa muy, muy chula. Muy diferente a todos los juegos de ciudades que estamos acostumbrados a jugar. Normalmente estamos acostumbrados a un mapa. Agua. Cultivos. Minas. Madera. Construye y peleate. ¿Sabes? Aquí parece que no hay que pelear con nada. Hay que pelear con la supervivencia, simplemente. Hay que mantener a Ombu con vida. Hay que intentar guiarle. Hay que alimentarle. Hay que curarle. Mientras tanto sobrevivimos también nosotros. De las esporas, del veneno. Me imagino que habrá enfermedades, quizá. ¿Sabes? Joder. El mapa no es muy grande. Tenemos simplemente pues esto. Este cacho de tierra es donde vivimos. No podemos estar en la superficie. Y hay eventos en el mundo, lo cual está guay. ¿Qué es esto? Short Head Wave. Ah, esto aumenta las temperaturas. Qué fuerte, tío. Bueno, gente. Esto es The Wandering Village. Lo tenéis en Steam. En la descripción. Junto con lo de Rise of the Legends. ¿Vale? Tenéis toda la información ahí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. ¡Gracias!